conocer cómo va hasta el momento el huracán Eta categoría 4 que ya generó ciertas incidencias en el Caribe Sur de Nicaragua. Importante mencionar de que 13 años después la misma comunidad abre sus heridas y es que nuevamente la naturaleza impacta la costa caribe nicaragüense. Recordemos que en el 2007 el huracán Félix arrasó en la zona. Esta vez otro fenómeno golpea fuertemente a su gente. Vamos a establecer comunicación con el ingeniero Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt, quien nos pondrá al tanto de cómo transcurre hasta el momento el huracán Eta sobre el territorio nacional. Muy buenos días, ingeniero. A ver si nos nos comenta pues un poco hasta el momento qué es lo que se maneja sobre el huracán Eta. Muy buenos días. Mucho gusto saludarte, Jocelyn. Bueno, primero hay que aclarar unas cosas que van interpretándose con la población principalmente de la costa noreste. Que cuando están hablando de que ya entró el huracán, hablemos claro, el huracán se compone de tres partes. Una pared inicial, el ojo del huracán y la pared final. Cuando hablamos que el huracán ya está entrando, está entrando la primera parte que es la pared inicial, que es donde vienen bandas de lluvia, bandas de viento, viene bastante precipitación, que es lo que estamos viendo que es lo primero que ha entrado. Ahorita se están viendo despejados y están viendo que no está lloviendo, que se mantiene el sol y que está tranquilamente, es porque está posiblemente entrando ya lo que es el ojo del huracán. Pero el momento que se ha estado manejando, que ya entró el huracán, todo el mundo cree que ya pasó el peligro y el peligro está comenzando. Ya pasaron las primeras manejadas, ya pasaron los vientos que están ahorita soplando, que han dado esa destrucción que hemos estado notando y las inundaciones repentinas, como también de algunas posibilidades de deslizamiento que se puedan estar generando más dentro del territorio. En este momento, el huracán, para que tengamos una idea, para que ya entre todo el huracán, está a 50 kilómetros al sureste de Puerto Cabeza, ahí está localizado. Entonces, no ha entrado totalmente todo el huracán. Falta que ingrese todo el huracán. Está teniendo una presión mínima de 938 milivales, que son 27.70 pulgadas, que son consideraciones bastante altas de posibilidades de precipitaciones sobre el territorio del Caribe nicaragüense, como también de la costa de Honduras. Este evento, y no quiero ser tan negativo, pero lo que quiero que entendamos claro, el huracán son tres partes. La parte inicial, que es el apaguee primaria, el ojo y la pared secundaria, que es la final. Entonces, cuando hablamos y cuando dicen que le entró ya el huracán, no crean que ya pasó. Está entrando su parte, hasta que ingrese la parte final y ya se retire cerca de las costas, estaremos hablando que ya pasó el huracán. Entonces, se está pronosticando que su movimiento está hacia el oeste, al oeste norece, y que en esta tarde va a comenzar ya a entrar totalmente hasta el día jueves. Entonces, la trayectoria pronosticada que es esta está tocando tierra a lo largo de la costa de Nicaragua sobre lo que es el día de hoy, a parte de la noche, a mañana miércoles en la mañana, que se va a ir moviendo posteriormente mañana miércoles, se va a ir moviendo hacia el sector del centro de la que es la zona, hacia Honduras, que estará entrando a Honduras el día jueves en la mañana. Entonces, este día martes, mañana miércoles, va a ir ingresando lentamente dentro del territorio y va a ir generando condiciones de lluvia. Lo que se está viendo ahorita en las zonas del Caribe noreste, tranquilidad y despeje, es el ojo del huracán. Entonces, este huracán, que es categoría número cuatro, no va a acardear su fortaleza, porque aún se está manteniendo circulando dentro de lo que es en la parte del mar Caribe y estará generando condiciones todavía de fuerza de huracán que podrán estar manejándose con 185 kilómetros de extensión hacia afuera. O sea, se está extendiendo lo que es los vientos con fuerza de huracán, se extienden hasta 35 kilómetros del centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical están extendiéndose hasta 185 kilómetros hacia el exterior. Entonces, un avión cazahuracán reconoció datos de que son de 938 miliovales, o sea, 27.70 pulgadas y se debe de esperar en gran parte de Nicaragua de 15 a 25 pulgadas, que son de 380 a 635 milímetros. Y ahorita, para que tengan ustedes una idea, en la zona de Howlover, es donde va a estar ingresando el ojo, la parte del centro del ojo del huracán, es ahí donde hemos tenido ahorita reporte hasta este momento en el transcurso de lo que van a las próximas horas, que están por lo menos teniendo hasta 425 a 520 milímetros, que son lo que se podrían estar generando, que son casi 20 pulgadas que están cayendo en esa zona. Entonces, las lluvias continúan. Cuando venga la otra parte final de la pared, continuará generando condiciones de lluvia en la zona, lamentablemente, porque este huracán no ha entrado totalmente, está entrando proporcionalmente y se espera siempre que tengamos, como dice el Centro Nacional Viracán, inundaciones repentinas y ríos con posibles áreas que puedan estar produciendo deslizamiento en terrenos altos de América Central, principalmente en la zona de Nicaragua y Honduras. Muchísimas gracias, Agustín Moreira. En este sentido, Agustín, también me gustaría orientar a la población sin ánimo de alarmar. Más bien, cuáles son las recomendaciones que ustedes están brindando a la población de esa zona, en vista que ya hay reportes de algunos daños en algunas viviendas y, pues, ya lo decía usted, no ha ingresado todavía el huracán a la zona. No ha ingresado totalmente, ha ingresado parcialmente y lo que estamos viendo es que la población tenga mucho cuidado siempre con este peligro que hemos visto de las fuertes lluvias, posibilidades de tendencias de techos que se pueden estar siempre desprendiendo con la otra parte que va a entrar y fuertes lluvias que van a continuar en la zona como lo que hemos estado viendo en la primera parte y que pasa a la segunda parte. Para el día de hoy, en horas de la tarde, seguirá entrando y para el día de mañana será y seguirá ya alejando. Entonces, hay que tener precaución con las inundaciones, con los desbordes de los ríos que se puedan estar presentando y mantener siempre bajo vigilancia estos comportamientos que deben tener precauciones. Aún totalmente el huracán totalmente no ha entrado, ha entrado parcialmente y si mira que está un poco despejado es porque está sencillamente acercándose el ojo del huracán y hay que tener las precauciones. Eso es lo que podemos hacer para poder tener más o menos una idea de la situación que está sucediendo. Así es, muchísimas gracias, don Agustín. Estaremos estableciendo comunicación en las próximas horas con usted. Siempre agradecemos la atención al llamado que hacemos a través de nuestro medio de comunicación y a nuestros televidentes los invitamos a estar pendientes porque acá ahora estaremos brindando un informe especial de cómo transcurre esta situación en la costa caribe nicaragüense. Los invitamos a continuar con la excelente programación de Canal 10. Gracias. Gracias.